Bueno, hoy estamos con el gobernador del Chocó entregando tres embarcaderos que se han trabajado de manera conjunta con recursos de regalías, con el apoyo del ministerio, aquí quiero destacar a los equipos de trabajo del viceministerio de políticas en el tema de regalías, del viceministerio del GESED, con todo el trabajo de Cotecmar y es lo que ha pedido el señor ministro, que trabajemos en equipo, que tengamos resultados, que trabajemos mucho con los territorios y es un orgullo estar hoy acá representándolos, entregando estos tres embarcaderos de un proyecto que viene desde el año 2017 así que estamos muy contentos que la fuerza pública, que la capacidad de la industria militar pueda acompañar y por supuesto que apoyar el desarrollo de las regiones, así que estamos muy contentos de estar aquí en Chocó y de representar por supuesto al señor ministro en esta tarea del día de hoy.